Música Buenas tardes mi gente aquí venimos a celebrar mi cumpleaños y rentamos esta casa por todo el fin de semana vamos a pasar a ver que tal está nos quitamos nos quitamos pero mas rapido ya nada mas Johnny back up a little dude ya está bien? si vamos a ver que tal todos estamos emocionados si oh my oh my todo eso tenemos para el fin de semana oh my ¿eh? me siento muy feliz y muy contento con una don Luis tenemos la televisión próximamente si nos va bien en el canal vamos a comprar una pero yo creo que va a ser mas despuesito quiero pedir adiós mira para acá oh oh no 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 aquí pura sierra aquí está el soltequito ahí anda y correciendo la pelota Patel y Junior aquí todavía seguimos en el rancho cuidado cuidado te calles ahorita nomás el zacate está verde en el peregal